Y precisamente para hablar de este tema que conoce a profundidad desde sus entrañas, le he pedido que nos acompañe y le agradezco mucho que llegue a esta cita al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, escritor, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, y a partir de mañana también ya puede buscar Las Damas del Poder, su más reciente libro. Y te agradezco mucho, Paco, que nos acompañes en Sin Censura Nocturno. ¿Cómo te va? Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, qué tema. La verdad, te confieso, es que la cuestión con García Luna es que siempre se habla de él y de pronto parece que su familia navega como fantasma ahí y es tan culpable como él. Desde niño vivía en una familia criminal, Vicente, pero aquí estamos. A ver, le voy a pedir nada más al equipo de producción que me confirme si se está escuchando correctamente el audio del maestro Paco Cruz. Si se escucha al aire correctamente, bueno, Eliseo, gracias. Maestro, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿A dónde nos va a llevar? En la mañana platicábamos de estas órdenes de aprehensión. Ya de lado mexicano hay ficha roja y si se ejecutan estas órdenes de aprehensión, se estaría desmoronando gran parte, salvo que tú me digas otra cosa, de esta red que construyó el superpolicía en tiempos de Calderón. Sí, no, no, mira, sí es fundamental que la Fiscalía General de la República emita órdenes de captura contra Linda Cristina Pereira Galvez, la esposa, que desde 1989 viene con él en las complicidades. A ella le correspondía sustraer, como sinónimo de robar, expedientes secretos del CISEN en 1992, expedientes secretos para armar los archivos personales de Genaro García Luna. En 1992 deciden, porque es un acuerdo, que ella se vaya, que renuncie del CISEN, pero tenía un objetivo. Mira, primero se casan casi en secreto, no le informan a nadie, se casan, y al acuerdo que llegan es que si a él lo agarran eventualmente por cualquier cosa, ella no puede declarar contra él, ni él contra ella, así que se protegen uno al otro, y ese matrimonio va caminando de tal forma que ella va siendo la, o es la mujer, la mano, nadie sabe que es una mujer, es la mano que va controlando los activos, los activos que deja el crimen organizado, así que los va controlando, y luego controla la triangulación de recursos del gobierno, pero ella también se encarga, como nada más es ella, necesitan más gente de confianza. ¿Y a quién llaman? A Humberto, a Luz María, Esperanza y Gloria García Luna. Dicen, dicen que Humberto y Luz María murieron. Humberto de COVID, Luz María no se sabe, pero yo te comentaba, yo no creo nada, tampoco lo dudo, porque no tengo los elementos, pero cuando en 1987, Genaro García Luna da su primer gran golpe, que lo hace millonario, y tienen necesidad de esconder el dinero, su cuñado y una de sus hermanas, huyen, huyen de Ciudad de México, vivían en la colonia Primero de Mayo, muy pegado a la Romero Rubio, por allá atrás de lo que era Lecumberri, oye, el Archivo General de la Nación, y los dan por muertos, los dan por muertos por años, Vicente, hasta que él llega a la Agencia Federal de Investigaciones, resulta que todos los hermanos están vivos, así que por eso no creo mucho, no creo mucho, y te digo, pero tampoco lo dudo que estén muertos, ¿por qué? porque ya una vez mataron a una hermana, mataron a un cuñado, pero resulta que estaban vivitos y coleando, levantando un rancho en Michoacán, así que ella, Linda Cristina Pereira Galvez y Genaro, se encargaron de crear una red, sí, con cómplices en el CISEN, con cómplices en el gobierno federal, pero también con cómplices en la familia, que son los únicos en los que Genaro, verdaderamente podía confiar, para el manejo de su fortuna, y esa banda, mira, esa banda operaba en la casa de los papás de Genaro García Luna, así que es toda la familia, y por eso es importante, hemos hablado de que hacen falta, que hacen falta otros cómplices, como empezando por Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Carlos Salinas de Gortari, Marta Zagún Jiménez, Margarita, que son de gran calado, algunos secretarios de gobernación, que tuvieron en sus expedientes, los archivos secretos de Genaro García Luna, o que marcaban que Genaro García Luna, era un criminal desde los once, criminal a juvenil desde los once años, a once años, y luego un delincuente juvenil, pero nunca lo sacaron, o nunca los pidieron, y todo eso conlleva, o ineptitud, que es corrupción, incapacidad, o lleva a complicidad, Santiago Cris Miranda, que hoy quiere, que busca la candidatura presidencial por el PAN, él fue el primer secretario de gobernación, que pudo haber frenado, la carrera de Genaro García Luna, así que, es una red de complicidades, y luego está, Fernando Gómez Montt, que también fue secretario de gobernación, y que también, debió saber, que ahí estaban los expedientes negros, oscuros de Genaro García Luna, pero la familia es fundamental, porque van con él, desde los ochenta, cuando Genaro empieza a denigir, cuando empieza a hacer fortuna, y necesita muchas manos, para movilizar, era tanto el dinero, que no podía solo con Cristina, con Linda Cristina Pereira Galvez, así que involucra a toda la familia, pero como habían huido, en los sesenta, habían huido de Michoacán, y venían de una familia de asaltantes, pues ya no les costó trabajo, Vicente, pero si es un caso muy importante, y ojalá encuentren, empezando por Linda Cristina Pereira Galvez, y luego, van, mira, a mí me, yo conozco muy bien, la historia de Esperanza, García Luna, Esperancita, Tita, que también es la que lo va metiendo, en esos callejones oscuros, de la delincuencia, y luego de la delincuencia organizada, y es la hermana consentida, es la hermana que nunca debía faltar, en ningún lado, así que es importante, sí, y luego falta ver, falta ver, no se ha aprobado, porque bueno, eran menores de edad, pero Genaro estaba preparando, su agencia, su agencia personal, su agencia privada, de inteligencia, para que la manejara, Genaro García Pereira, su hijo, y lo estaba preparando, habría que ver, habría que investigarlos, a ellos también, hay complicidades, hay cuestiones, que van a ser difíciles, sí, pero es un gran paso, llegar a la fortuna, porque no los están acusando, por, por el caso, en Estados Unidos, son, son acusaciones, en México, es un caso en México, recuerdas que habíamos dicho, cuando estábamos, en la cobertura, de García Luna, allá en febrero, que este, que, sería muy triste, muy lamentable, que Genaro García Luna, en esa época, decíamos, puede salir inocente, y que México, no tuviera un caso, armado bien, ya con los elementos, que había, hoy sabemos, que si hay un caso, que es un caso, por, de corrupción, aquí en México, y que puede llevar, a su familia, y a personajes, como Carlos Salinas de Gortano. Oye, Paco, más importante, que nunca, que se haya atrevido, la esposa de García Luna, a tomar el estrado, a testificar, en el juicio, contra su esposo, en Estados Unidos, porque queda, oficialmente, en el récord, todas, esas declaraciones, que para nosotros, los que cubríamos, el juicio, hace unos meses, nos resultaron, inverosímiles, o sea, difíciles, de creer, que la papelería, que si el, restaurantito, y hay mucho, de lo, que dijo, eh, Linda, Cristina Pereira, que, seguramente, seguramente, le servirá, a las autoridades, mexicanas, cuando sea arrestada, y si es, eh, llevada a juicio. No, pero claro, mira, hay mucho, pero, hay que entender, también, esas cosas, por qué Linda, Cristina Pereira, Galvez, se atrevió, a pararse en el estrado, a defender, y a hablar, por su, por su marido, bueno, por una razón, primero, no es una persona cualquiera, y es lo que yo te decía, hay que ver, desde dónde vienen, Linda, Cristina Pereira, Galvez, entró a, a, o fue reclutada, porque esa es la palabra, fue reclutada, por el CISEN, en 1989, y la preparan, en temas de inteligencia, y contra inteligencia, así que, es una mujer preparada, para resistir interrogatorios, para mostrar sangre fría, para mostrar una cara dura, cuando se habla de esos, de esos temas, pero que conoce, no, pues desde el 89, se le puede seguir la pista, hacia Genaro García Luna, que es cara dura, pues, está preparada, igual que Genaro García Luna, llevaban los mismos pasos, cada pasos, mira, ella era la analista, personal, de Genaro García Luna, en el CISEN, después de Maribel Cervantes Guerrero, que fue, Secretaria de Seguridad Pública, en el Estado de México, es decir, es una mujer, muy preparada, es una mujer, que en México, por ejemplo, en algunos de los restaurantes, de Genaro García Luna, por ejemplo, en el de Cuernavaca, está documentado, se preparaba, a reclutar espías, ella era la responsable, de reclutar espías, así que, hay mucho, de que le pisen, pero mucho, ella conoce, cómo negociaba Genaro, a dónde está, parte de la fortuna, sabía, cómo triangular recursos, a través de los paraísos fiscales, pero, se sentían seguros, porque, ni él podía declarar contra ella, ni puede, ni ella puede ser obligada, a declarar contra él, lo único que pueden hacer, es defenderse, y tenemos que recordar, recordar, los dos son especialistas, en inteligencia, y contra inteligencia, son espías, así que, están preparados, y, tuvieron, muchos, muchos años, en México, preparándose, para esto, que están atravesando, Vicente. Tú has, de la gran cantidad, de expedientes, que tienen, ahí bajo el brazo, para defenderse García Luna, y su esposa, de los actores políticos, hoy en día, porque fueron, los espías, del CISEN, porque, Genaro García Luna, fue el, titular, de la Agencia Federal, de Investigaciones, porque después, fue el superpolicía, de Calderón, y como lo has estado, mencionando, con nombre y apellido, este golpazo, no se lo quita de encima, ni Calderón, que sigue sin, tuitear, sin declarar, ni, esta alianza, opositora, que además, del trancaso, de estas órdenes, de aprehensión, contra García Luna, su esposa, y hermanos, pues hoy, por ejemplo, se tiene que tragar, completita, esta noticia, que surge, desde Campeche, que, bueno, está para el debate, ¿no? que le catearon, una, casa, presuntamente, de Alito Moreno, aunque él dice, que no es suya, de acuerdo, con la fiscalía, de Campeche, siete propiedades, que están alrededor, de la casa cateada, hace un año, pertenecerían a Alito, y el resto, de los otros, 22 previos, serían de prestanombres, todos, en esta misma zona, la corrupción, amigos, es el sello, de, pues de este, frente, alianza, opositor, porque, amigas, ya estamos listos, son cómplices, va, que se les investigue, pero otros callaron, por conveniencia, es complicidad, por, por omisión, por haber callado, ante todo lo que hizo, eh, García Luna, y ante todo lo que ha hecho, y, y lo que sigue haciendo, Alito Moreno, Paco. Ah, bueno, mira, es que mencionas algo bien interesante, este, Vicente, recuerda, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no se atreven? Hay una razón, Genaro García Luna, tiene en sus expedientes personales, para la empresa de inteligencia, que iba a montar, tiene todo, todo, lo de los panistas, involucrados en el narco, involucrados en corrupción, involucrados en el crimen organizado, y lo mismo tiene de los priistas, todo, tiene archivos expedientes, de, de, de espionaje a empresarios, imagínate, tiene de ministros de la Suprema Corte, de los actuales, tiene de magistrados, así que, ¿quién se va a atrever? Por eso, no es una casualidad, que Norma Piña, haya, haya, o, o el Poder Judicial, que ella representa, que ella encabeza, hayan liberado los recursos, de Linda Cristina Pereira Garbles, de Luis Cárdenas Palomino, y que tenga, y adentro del, del Poder Judicial, de la Judicatura, tenga trabajando una persona, que por lo menos, manejó, trianguló contratos, por setenta y tantos millones de dólares, de Genaro García Luna, así, imagínate lo que tiene, pero mira, es bien curioso, porque esa es la misma política de Alito, Alito tiene grabado a todo mundo, todo, no hay conversación, que Alito no haya grabado, por eso nadie se atreve, imagínate lo que tiene Alito, de cada uno de los personajes, con los que negoció, con Claudio X González, con, con Marco Cortés, con los diputados, y con cada personaje, que, que negoció, y que habló, él tiene grabaciones, es el mismo caso de García Luna, es un seguro, para que, para que pudieran delinquir, a gusto y abiertamente, imagínate con cuántos empresarios, trató, no Genaro García Luna, que, trabajó con muchos, empezando por Carlos Slim, y, y que Carlos Slim, le liberó, prácticamente, toda la tecnología, y Genaro García Luna, confiaba, que Slim, lo iba a, a apoyar, en su campaña presidencial, imagínate Alito, con cuántos empresarios, no ha hablado, con cuántos empresarios, no ha hablado, y tiene grabaciones, de todo, es decir, es un modo super Andy, de estos personajes, para asegurar, que su, que, que su forma, de delinquir, sea tolerada, por los políticos, actuales, del PAN, y del PRI, y yo digo, que en este caso, también hay involucrados, del PRD, por eso Zambrano, está ahí calladito, que no se las gasta mal, está ahí calladito, por eso hay empresarios, que no dice nada, y son personajes, caso, Genaro García Luna, y ve, Alito Moreno, igualitos, todo lo graban, son espías, son ladrones, y son mafiosos, Vicente. Y para cerrar, al menos por esta ocasión, Paco, y ya seguiremos, a, platicando, de este, y otros temas, mañana, por la mañana, en la primera edición, de Sin Censura, con Vicente Serrano, que tiemblen también, los dueños, de medios de comunicación, que andaban en otros negocios, por ejemplo, me imagino que hay que tener, las patitas, temblando, el señor Arroyo, el dueño del financiero, por ejemplo, que hizo negocios, con las empresas, de García Luna, con el tema, de las cárceles federales, ¿voy bien, o estoy equivocado, Paco? No, mira, y no solo eso, hay periódicos, que hicieron negocios, con él, de inteligencia, para levantar encuestas, Genaro García Luna, sabe cómo se levantó, el financiero, pero también, también, el heraldo de México, él tiene todos los datos, tiene todos los datos, de los dueños, ya no de los periodistas, que ya hemos hablado de ellos, de los dueños, de los medios, que trataron con él, imagínate, de, a los miles de millones de pesos, que les dio Calderón, este, también había negocios, particulares, como aquel de Televisa, que lo quería ser presidente, de la república, así, el universal, por eso, no lo tocan, porque finalmente, a Genaro García Luna, era un mafioso, sabe cómo se levantaron, el financiero, cómo se levantó, el heraldo, y sabe cómo negociaron, los dueños, de los medios, por eso yo digo, por eso, no juegan con fuego, no lo tocan, porque no quieren jugar, con fuego, imagínate, que saquen, algo, contra Genaro García Luna, y de pronto, aparezca, un expediente, de corrupción, o de Televisa, o de TV Azteca, o del heraldo, o del financiero, y aparezca todo, no, pues eso, se tienen, se tienen que cuidar, y es el mismo caso de Alito, recuerdas, pero Alito, es más imprudente, aquí, no se mueren, no los matas, a vergasos, los matas de hambre, y todo lo que dijo de la prensa, mi cuate es fulano, mi cuate es fulano, son mis brothers, mis brothers, no juegan, no juegan, así que los dueños de los medios, como los que mencionamos, pues tienen que tener cuidado, ¿por qué? porque Genaro los tiene, nada más tiene, como siete millones de expedientes, poquito más, pero como siete millones, pero tiene quinientos mil, quinientos mil, que son fuego, Vicente. Válgame Dios, pues ahí están las revelaciones, los comentarios, de alguien que, ha escrito un libro, sobre el perverso personaje, García Luna, el señor de la muerte, les recomiendo este libro, hoy, más que nunca, una referencia, para entender, la trama, la red, el personaje, García Luna, quien fue super policía, en tiempos de Calderón, mientras seguimos, con nuestro, nuestra tortura, eso de esperar, que se pronuncie, Felipe Calderón, el expresidente, y debo de decir, que ya empecé a leer, gracias a, la editorial Planeta, las damas del poder, hoy me fui a comer, y estaba dándole una ojeada, ya mañana, vamos a hablar, de las damas del poder, Paco, no, seguro que sí, no, tempranito, mira, yo, les adelantamos, a la gente de Sin Censura, es un libro, es una provocación, es un reto, y es desmitificar, a las primeras damas, a todas, no, las tres últimas, que además se conoce, desmitificar, a todas, las primeras damas, mañana hablamos, en la primera edición, de las damas del poder, que sale a la venta, muy temprano, mañana, en sus librerías, y tiendas de autoservicio, las damas del poder, firmado por Paco Cruz, también, de García Luna, el señor de la muerte, Paco, me recuerdas tus redes sociales, maestro, seguro que sí, Vicente, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, y mañana empezamos a disfrutar, espero que lo disfrutes, verdaderamente, me gusta mucho el libro, lo trabajé mucho, este, que lo disfrutes, y mañana hablamos, de las damas del poder. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro, gracias por siempre, gracias, cuídate, buenas noches, gracias.